para aquí estamos así somos y así seguimos lo hacemos en vivo salimos a través de cacu 945 santiago y el cibao vía matrix 104 7 el canal de youtube suscríbete y dale like a nuestro contenido en youtube a los poques tv show contento de recibir a un amigo amigo en categoría de hermano criado junto en el mismo campo en bonao él se fue a nueva york y yo me quedé aquí en la actualidad es editor deportivo de mega 97.9 vacilón de la mañana entre otros programas tranquilo humilde de los que más domina los temas deportivos sobre todo temas de béisbol aquí está en la cabina de sin frito radio show moisés fabián moisés fabián el boy el único que la aportó a paché en su puesto es voy que lo que todo bien de oro entre flores y cabellos en mi campo los quemados no salgo de allá tiene unos chamaquito loco cuando yo dije que venía para acá porque si van a la discoteca porque son mayores de edad bueno pues nosotros somos creados ahí 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 bueno josé ángel siempre me ha dicho que va los quemados antonio martes es el dueño de esos 30 toping josé ángel duro ahí sí me quiere mucho la gente tú conoces alguno de ellos y cuáles son sus mazos pero dígalo ya ya tranquila porque tampoco lo voy a quemar a los niños está nerviosa moisés qué bueno voy que esté con nosotros usted decidió irradicar a la ciudad nueva york y en la actualidad dentro de los programas y la plataforma en la que está se encuentra elaborando para mega 97.9 y el vacilón de la mañana cómo se da la entrada ahí cogiendo lucha con el pachá que llegó que hace la pregunta y se la contesta el mismo pero yo lo manejo no el pachá es un gran ser humano ustedes lo conocen un saludo a toda mi gente de new york sobre todo el director de mega 97.9 nuestro amigo en su oficina ahora mismo tiene puesto este programa sin filtro radio show salud al turito arturo sosa mejía también de bono vamos a meter el turito tú sabes que iniciamos el primer jefe de arturo fui yo como en ondas en ondas del yuna en ondas del 350 kilogramos yo tenía un espacio radial ahí los sábados de merengue pero yo no dominaba la consola y al tur estaba en la parte técnica no y ahí yo conocí al extraordinario ser humano con al turito y estoy muy orgulloso de sus logros el periplo de bonano lo vamos a mencionar no 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 que no hay tiempo 8 8 años en radio en bonano después me llevo un pelotero me llevo un pelotero a trabajar para corea dos años a japón un año porque hay cronita que hablan de eeuu pero de béisbol de corea no saben nada ni de japón tampoco claro claro la pelota y allá en corea y japón en béisbol que se pagan millones de dólares hay muchos dominicanos participando y cómo se manejan los impuestos ya los impuestos bueno no se pagan o son bajistas se pagan ningún país organizado y esa democrática y popularmente cobran no no deja de cobrar impuestos ahora lo que pasa que hay en esos países hay un rejuego por debajo de la mesa con algunos jugadores y abogados que te dicen bueno el impuesto por ejemplo en japón es un 23 por ciento del salario neto pero te voy a dar en bono al final de la temporada una bonificación por rendimiento a tu trabajo libre de impuestos que son como regalía si tú firmas por 1.5 millones de dólares te quitan el 23 y después te dicen después de 5 jorrones después de 20 jorrones 10 mil dólares por cada jorron si tú da 30 jorrones 10 por 5 300 mil dólares y eso van en regalía al final de la temporada impuestos entonces ahí hay unos hay unos manejos y los más unos manejos a las orientales como se hacen los que acompañan a los peloteros porque los peloteros no hacen nada con nadie que no sea su esposa o su novia pero yo voy de aquí no pretendo siendo los que él conoce con lo que yo he estado trabajando y viajando en corea del sur y en grandes ligas llevan su mujer y en japón se llevan su esposa con la él conoce peloteros serios amelia eso el clima te lleva a la experiencia voy a hacer una pregunta como yo escuché ese día que estaba hablando de la visa que el que no ha ido a eeuu no ha viajado y amelia dijo yo soy enfermo con este programa con usted amelia habló y dijo que ya ha ido a boston es un campo etcétera etcétera me dijeron que yo fui a un campo tú no habrás ido antes a japón que no se necesita visa para viajar no sabe que japón para que lo sepan las mujeres si alguno lo invita por si acaso compran un vuelo directo por alemania pueden durar 24 horas en el aeropuerto de frankfurt alemania se podrá o sea tengo para el vuelo que la salida para japón sea antes de 24 horas y se van a alemania si no se la lleva o sea si no tienen visa para que no se le complique no avisa a la esposa de un pelotero ahorita tanto distancia metía del medio la más extraña que con visa no viajo no es que no te dejan es diferente no eso por si alguna novia de un pelotero porque no le di el truco por ser una novia de un pelotero y él dice tú no puede venir para japón o para correa porque no tiene visa no sé república dominicana tiene un acuerdo con varios con muchos países entre ellos japón correa del sur china que no hay visa pero no hay vuelo directo no hay vuelo directo por eso entra por frankfurt alemania por frankfurt por españa y por francia tú puedes entrar y entonces y no exige una visa chengen ahí ni nada no exige nada porque si tú duras menos de 24 horas en el país el vuelo tiene que ser que tú dures menos de 24 horas para la próxima salida y ya entendí el conexión flyback es entonces hay allá con algún inquietud antes de entrar tengo tengo varias preguntas primero como en eeuu tomaron la decisión que tomó davi ortiz luego debe ser salón de la fama comercial con el cannabis que va a pasar con la carrera de robinson cano que todo el mundo está preguntando la gloria del reporte discúlpame primero se hace una pregunta cuando responde le dije que iba a ser la otra un invitado le dije que iba a aprovechar y que le iba a preguntar tres preguntas para que verán tres fue tomado cincuenta cincuenta y los fuman chuses felices cuáles son los fuman chuses lo que aprenden lo que aprenden y lo que no aprenden enojados lo que yo digo una cosa muchas veces lo lo ilícito hay una pensión de monaje me sigue fumanchu no es saliendo un sector no es la medida de libertad es un sector saludo para rafi que está en sintonía el boy mi colega para newton newton a todos los fabián gonzález banquero loco con yelidad enfermo dispuesto a dejarlo todo por esa morena siga diciendo todos los fuman chuses entonces yo siempre yo decía que muchas veces los lo ilícito no va con lo moral o sea una cosa puede ser legal pero puede ser antivalores en el momento y no tiene necesidad tú hacer x o h si yo fuese davi ortiz que no lo soy yo esperaba otro momento para hacer este boom porque tú viene ya de tomar varios de varios de varios de varios de la cotilla entonces en este momento no le combino a davi esa publicidad innecesaria en el momento en nuestro país porque allá es legal aunque sea antimoral en valores para nosotros los dominicanos que aunque estemos en un país que se pueda andar desnudo a nosotros no enseñaron en otro país andar con ropa andar con ropa o sea yo creo que davi fue innecesario la pregunta de yelidad sobre robinson ganó y su futuro inmediato exacto no debe retirarse claro porque le deben 23 millones de dólares y si anuncia y retiro lo pierde eso no es un contrato garantizado muy sé yo vi si es garantizado si tú juegas pelota y está en el negocio y está en el negocio pero si tú te retiro el contrato no lo él no se va a retirar y si no se retiran deben los met no porque él está buscando trabajo y tú no lo él está buscando trabajo y no le dan no es culpa de él no es culpa de él yo vi un pelotero a cual respeto mucho quiero mucho octavio hotel hablando de la puta al pueblo en un programa que el mundial en cano yo te quiero mucho cano yo te adoro tú eres mi hermano retírate no y es fácil y por qué le aconseja acá no le deben más de lo que se ganó en toda la historia de la liga cano lo deben en un año casi más de lo que otro se ganó en su carrera produjo diablo entonces tú te retiras está fuerte tú te retiras nunca está loco y yo me dijo a mí yo voy a hacer lo que hay que hacer porque yo estoy entero como ver la carrera de tatis júnior tatis júnior la pregunta en medio de toda esta vorágine de lo que se está viviendo con él para ser uno de los mejores cronistas de arte de este país que muchos no manejan nada de deporte y ha hecho una pregunta demasiado difícil porque aquí hay muchos sentimientos encontrados y mucha ñoñería como dice roberto solamente es un trabajo ahora yo aparte de hacer crónica deportiva grandes ligas también tengo un programa de dar charlas a peloteros y academia de vejibol excelente que hablo de porque tenemos tres que más adelante si quieren podemos hablar un poquito de la parte final debo decir que lo que tatis júnior debe hacer y yo lo digo con propiedad uno no es nadie para mandar a gente hacer esto o aquello pero yo tengo propiedad porque yo me he dedicado a estudiar el comportamiento y esto es un estudioso del comportamiento del pelotero y o sea eso es lo que yo hago porque los números están ahí en internet el mundo lo sabe primero primero debe enfocar su carrera a despegar como dijeron de roche ustedes si mucho este no puede estar conmigo este no puede estar conmigo tú no puede hablar tú no puede limpiar su entorno que me conviene un tipo que vale 300 millones de dólares para tener un chofer sí un asistente seguridad un tipo que lo vista dos seguridad tres cocinero todo eso los masajitos el médico olvídate porque la grande liga tiene un médico 24 horas disponible un listado para usted llamar a cualquier hora sí o sea tiene que tener un equipo de trabajo un emporio a su alrededor que dirija su vida su carrera su respirar porque usted es un producto del mundo que vale mucho usted no es dueño de usted pero mira hay una cosa con relación a tatis cuando él lo firme le dieron todo esto cuarto yo dije y hablo yo no había visto eso que un tipo sin demostrar porque una cosa que la maestra habla en 400 millones de dólares después que demostró y este muchachito con la expectativa sin poner los números que no lo había puesto viene y le dice san diego usted la cara de esta franquicia tenga usted no ha demostrado todavía no había demostrado y este carajito con este con este súper premio dando bandazos san pedro motor se cae no se lo dice el equipo cuando la prensa dominicana resalta que se cayó él desmiente a la prensa dominicana de suel mentira yo no me caí nada cuando llega ya que le dice vamos a cañarte después tú tienes como seis huesos rotos entonces cuando coges para acá o allá se resulta que el chamaquito se puya honestamente en el caso de ese muchacho a mí me ha sorprendido más que todo la actitud de su papá lo que pasa es que le quieren hacer daño tú lo ves imperdonable todo lo es imperdonable viniendo de la familia que viene porque si un muchacho de un pueblo x o un campo de que comete un error por desconocimiento por falta de educación formación en valores etcétera tú dices bueno pues discúlpelo es un campesino como moisés que se asusta cuando ve los grandes trenes de la cueva pero un tipo que nació en grandes ligas debe saber lo que son los parámetros de grandes ligas pueblo de grandes peloteros el comportamiento ahora exige el negocio el negocio no termine en san diego yo no creo que el negocio se equivocó dándole el dinero en el momento lo que pasa es que quien se equivocó fue su comportamiento porque tú ahora no puedes decir y qué pasará con juan soto tú no puedes juzgarlo a todos por el mismo sí lógico entonces juan soto es un tipo que se ve que es educado y el miguelero es un tipo súper educado y uno debe ser un tipo bien portado o sea que uno haya tenido varios problemas no quiere decir que todos los dominicanos porque rafael debe no valorado su justa dimensión bajo perfil subestimado y el carajito ahí rompiendo acabando en un equipo con una alineación temible en un equipo que logra tanta atención como boston yo veo como cada vez no lo menciona que esto no lo esperan 300 millones de dólares que hay que darse si por lo que tú dijiste hace un momento por demostrar por ser por lo que ha aportado ese tipo ahora hay hay gente que tienen un aura especial que tienen un encanto que tienen un swing que está en un negocio a hablar de claro a la gente que los gringos no miran de que si tú eres bonito tu negocio a fernando tati se le dio porque era una venta era un negocio que vendía vendía a los gringos que le interesa eso el negocio si lo coronita me escuchan sobre todo de la capital que son los mejores del del mundo ese del país también y bueno este tipo está diciendo otra cosa pero es que el batea con el bate sí pero el negocio ya envuelve otras cosas si lógico el mercadeo el show lebron lebron ya gana 49 millones de dólares en la temporada y gana 150 en publicidad en el business si fuera de eso entonces yo creo que deber le falta explotar más su carrera que calibre un motor que no no eso no eso no es una imprudencia qué pasa que aquí en república dominicana hay muchos scouts que trabajan con pelotero con futuro brillantísimo que son lanzadores que son pitcher algunos que batean que juegan diferentes bases y vienen ciertos equipos internacionales a chequearlo y dejan pasar ciertas firmas buscando una mejor y una mejor y se le va el tiempo en edad a ese muchacho no eso es mucho eso es una historia que no se va a acabar que ya han dejado la pelota por un lado yo tengo amigos en eeuu que se han quedado allá con visa y ansia han viajado que le ofrecieron en su momento medio millón de dólares y no no el apoderado ok desde el equipo no es dinero y el tipo en una casa de zinc o de tabla gracias esperando un mejor equipo esperando una mejor eso lo puede aguantar un hijo de un pelotero un hijo de un rico pero uno de pobres millones de dolores hay que cogerlo de una vez porque lo medio millón limpia en el entorno de una vez entonces eso pasa por el manejador y muchas veces la familia no tiene el control del muchacho porque el hambre lo hace venderlo antes de tiempo a quien lo maneja pues tenemos un reto grande y es el clásico mundial que está ahí al doblar de la esquina marzo dos mil veintitrés eh linare como dirigente perdón pero hay hay un corte que se dice y y amelia dónde está que tú lo pones ahí y amelia está ahí y amelia está ahí linare como dirigente y nelson cruz como gerente general esa combinación linare a mí yo quiero que me sorprenda a mí no me gusta el estilo de pachá espérate pachá espérate pachá espérate pachá espérate pachá espérate pachá ey ey se pareció el pachá ahí sí sí me hizo la pregunta y me condicionó no 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 muy duro linare lo primero que yo hablé con nelson cruz hace dos meses yo viajé a washington a hacer una entrevista exclusiva ya no lo predica en cuino yo viajé porque no lo vimos la diligencia como tenche rodríguez escúchame mi hermano tenche no 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 que yo lo esperé en cuino yo me tomé mi avión para washington espérate hablar con el tipo ya yo sabía que iba a ser el gerente y yo no hablamos antes de la entrevista porque lo más importante es el conocimiento el feedback lo que tú veas del tipo y lo que él te diga sí yo creo que él es un tipo con rango y condiciones para ser gerente del equipo sí porque aquí nelson nelson porque aquí hay una hay un con humildad con armonía con liderazgo respeto si es un maculado sola en la carrera fuera y dentro del terreno de juego un caballero no hay un pelotero que pueda hablarle duras en eso no espérate entonces eso por lo primero y él quizás no está en condiciones de ser parte del equipo jugando porque entiende que quizá en el line no no cabe pero en un dogado sí y él en un dogado metido de gerente y de papá pollito y fluye cien por ciento de acuerdo linares linares es un tipo probado probado si tú eres co de tercero en grandes ligas no puedes ser manager de un equipo de este país y ha raneado como decimos popularmente en muchos oliver oliver el manager de san luis no ha manillado aquí nunca ni pequeña liga ni manilla grandes liga entonces porque no ha manillado aquí yo digo el estilo de linares a mí a mí ese estilo pasivo tipo con rango ojalá y me cae bien ojalá que me sorprenda tenemos un gran reto por tenemos una opción de hacer una buena alineación ahora para dos mil veintitrés en el picheo los picheos abridores cuáles son los cuatro yo te voy a decir algo que casi nadie se atreve a decir ahí ya 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 cuidamos te lo voy a decir cuidamos te lo voy a decir linares comparado con el manager anterior tony peña contó voy a decir algo que lo voy a decir moise 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 déjalo déjalo de locaciones te voy a te voy a poner el ejemplo de los managers de los artistas de los ochenta y de los managers de los urbanos si quiere conocemos el negocio de ahora y no los de ahora lo de los ochenta no sabe ya no sabe lo que no sabe lo que ni un media tour no sabe ni lo que es la mecánica como trabaja la sabermetría la sabermetría entonces el manager de ahora entiende conoce está más a tono y a tiempo con esa juventud hable mismo lenguaje con esos muchachos no tiene que ser tenis peña toda la vida hay que cambiar hay que variar si no hubiésemos quedado en los programas de los ochenta de arte y espectáculos y los barrigones la gente no tuviera sin filtro radio show de tu charla pujó las cinco cuadrangulares él dijo que él puede hacer siete siete mil cuadrangulares más y se va él se va en lo que le resta de temporada lo critiqué esa es su posición yo lo critiqué porque yo creo que el fanático en este momento tanta turbulencia y tribulación y de mala reputación de los peloteros dominicanos si él se va sabe que dejo unos cuartos también también no se va ahí no él va a terminar en silla rueda va a terminar no él es lo que izquierda y yo creo que él es su divorcio el divorcio que creo que fue creo que la mujer falló ahí porque no era momento no sea un divorcio pero se dice que ya hay puri puri oye pero tan antiguo lo que más los 700 honrones puri mi hermano de pujol vienen a ser un dasante ante lo de tati juniors y pasamos unos cuantos días de vergüenza la gente pero lo de pujol ha venido siendo como la salvación de la dignidad se la están poniendo huevita él no 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 es los gringos no le gusta que los latinos se les quede no 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 además además de la charla y tu canal de youtube la gente tiene entrevistas exclusivas y una que realizaste a nelson cruz he visto varias más no me digas si no me digan a nelson cruz a quién no va a decir mi guerrero tengo cara hernández pero si estoy sin filtro y vengo de mega no mentira no eso la gente sabe que es un que yo no soy que es un personaje no pruebas mencionaste la amiga yo tengo que machaca bastante machaca y se machaca dentro del espacio él quiere y ha pasado una controversia porque estaba a ti poniéndote como en contra de tenchi rodríguez mira que lo que pasa que el pachá y mejor que tú el pachá se la cogiste el pachá es una estrella el que por todo lo alto la presión pero 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 la radio de los 90 y la radio de este nuevo siglo cambió yo no puedo llamar a la radio y mencionar en tres minutos de oro que me dan gracias para tres millones de oyentes y mencionar hasta el recesionista y mencionar hasta el chofer de ellos rápido directo el ancor el timonel del programa es mi hermano de aneudi desde que yo entro saluda aneudi y el equipo no puedo perder esos cinco minutos de fama saludando a freder y martín mi hermano el pachá muy bueno excelente no lo mejores o sea tú estás diciendo que tú mencionar el nombre del pachá es perder la fama no sé perder el tiempo estoy diciendo el minuto estoy diciendo que si menciona el pachá delante no menciona aneudi voy pues aprovecha y háblame de su canal entonces el canal de youtube moisés fabián todas las entrevistas moisés fabián mi cabra mi cafecito en instagram perdiendo todo y tan poderoso me lo hackearon le presté el youtube el el fervor un hombre casado que hablaba con una muchacha está bueno está el secundero bueno también entonces no puedo contar conmigo si tengo un tipo grande y tú me llamas que el tipo de soltero yo puedo hacer a ti te lo hago yo apobete soltera ok ay dios siga siga voy siga voy mi charla cambiemos el norte cambiemos el norte ni uno más recuerda que tenemos tres número uno en el mundo país número uno como suspendido por esteroides país número uno con peloteros muertos en accidentes de tránsito busquen mi reportaje la ruta de la muerte donde gloso todos los peloteros que han muerto y por qué la causa y país número uno en la última lista violencia doméstica entre cambiemos el norte yo me dediqué tres años escribir y a analizar el por qué llegamos porque la cultura de mentira dominicano porque un tipo soteroide no porque se va a poner fuerte sino porque en la cultura tú limpias zapatos de niños que tú haces con el líquido le echa agua para rendirlo para rendirlo eso es corrupción cultura de engaño desde niño tú vas a una fila al banco y porque eres periodista me cuelo cultura de engaño los peloteros los filas no más bello en vivo más bella me voy a parar me puse de pie más bella en vivo que en las redes gracias los peloteros los jugadores yo siempre digo en mi charla que son contundentes no tienen accidentes de éxito y son imprudentes el que toma alcohol bebe romo y anda en una autopista en un carro a alta velocidad y se mata no tuvo un accidente hoy cometió una imprudencia en esa misma línea marcelo zuna marcelo zuna me los de quiero llevar para mi charla porque ha caído para la próxima visita suya porque ya yo no vamos voy despido también después de usted mismo yo me tuve tuve el privilegio yo estar en el programa que yo soy el fan número uno sin filtros radio show este es el show